Para Susana especialmente, que me lo ha pedido, Castillos de Arena. Es mi primera compañera, donna, en la piñera también. ¡Vamos! ¡Vamos! Entre llanto y alegría, tu mirada y la mía, se cruzaron un instante. Un instante eterno, lleno de recuerdos, de otra vida, de otro mundo, suficiente para reconocernos. Y luego en cada encuentro, nacían bellas canciones. Se confundían las pasiones, que agitaban nuestro cuerpo. Y volví a ver con tu cariño, a la orillita del mar. Agua y tierra se convertirán en Castillos de Arena. ¿Dónde soñar por un tiempo y volverte a besar? ¡Vamos! ¡Vamos! Ilumíname, ¡ay! ¡Vamos! 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 Y si al salir el sol, las olas se han llevado nuestros sueños, ¡Vamos! ¡Vamos! Construiré otro castillo nuevo donde volveré a besar Construiré otro castillo nuevo donde volveré a besar Tú eres la mar, yo soy la arena, yo voy contigo donde tú quieras Tú eres la mar, yo soy la arena, tú eres la mar, yo soy la arena Y luego en cada encuentro nacían bellas canciones Se confundían las pasiones que agitaban nuestro cuerpo Y yo mírame como un alineo a la lujita del mar Agua y tierra se convertirán en castillo de heredad Tú eres la mar, yo soy la mar, yo soy la mar Y volveré a besar Ilumíname ahí con tu pueblo Y si al salir el sol las olas se han llevado nuestros sueños Construiré otro castillo nuevo donde volveré a besar Construiré otro castillo nuevo donde volveré a besar Tú eres la mar, yo soy la arena, yo voy contigo donde tú quieras Tú eres la mar, yo soy la arena 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 Tú eres la mar, yo soy la arena